Mientras pasa la basura ahí contigo, muy bien. El ejemplo, ah, se oye la basura, entonces ayúdame contigo porque va a entrar. Un ejemplo, ahí les va. Esta película, a ver, yo esta película la vi, no sé si hace meses, no, en el año pasado creo, y este, me pareció, pues, dije, bueno, ya por lo menos lo vemos a este actor en otra cosa que no sea Thor, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Pues se llama Tyler Rake, también conocido como Extraction o Misión de Rescate. Me parece que la pusieron Misión de Rescate en Netflix. Fue un mega éxito de Netflix en el 2020 con más de 100 millones de espectadores. Hace una década se presentó como un guión de cine fallido porque ningún productor quiso intervenir, digo, invertir, perdón, en su filmación. Así pasa en el cine, ¿eh? O sea, tú traes un guión y se lo dejas a todas las casas productoras, a los productores, a los grandes estudios, y de repente nadie los quiere y entonces los botan allá, ¿no? Los botan allá todos empolvados y muchas veces hasta los tiran y se dan cuenta, ¿no? Pero años después, fíjense, aquí lo curioso, ahí viene cómo va cambiando de segmento, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este, no? Quería que saliera algo. Años después se publicó como cómic con el título de Ciudad, escrito por Andy Parks con su hermano Russo y dibujado por el argentino Fernando León González, ¿ok? Dices, bueno, esta persona, que es el que tuvo la idea, está muy necio y quiere que a huevo su idea salga porque él sabe que viene algo, que hay algo, ¿no? ¿Ok? Hay algo interesante, ¿estás de acuerdo? Entonces, fue editado por Only Press en 2014 y resultó ser, ¿qué creen? Pues, por más necio que seas, pues fue todo un fracaso y nadie lo compró. Gracias, nadie compró el cómic, nadie lo leyó. Bueno, dos, tres personas probablemente, su familia cercana, y a lo mejor fueron a alguna convención de cómics y, pues, dos, tres ahí. Y, bueno, dado que casi nadie lo leyó y fue descatalogado, posteriormente ese cómic inspiró a la película Extraction y se convirtió en un éxito de proporciones bíblicas. A ver, no, tampoco no jodan, proporciones bíblicas. Espérame, a ver. Sí tuvo su éxito, pero fue en parte y en base a Chris Hemsworth. O sea... Exactamente. O sea, fue por el actor. Mucho fue por el actor. El actor tenía un guión, de alguna forma, basado en este cómic, en este guión anterior, etcétera. Vaya, sí era diferente. O sea, ya yo vi la película y me parece, a lo mejor... Es que me parece... Hacen unos Threaties and Trailers que dicen si es verdad, viene o no viene. Según yo, viene la número dos. Ah, fíjate. La dos, esa no te la sabías, porque cuando cae en el río, spoiler alert, empieza así como el trailer en el que... Spoiler alert. Que es que está muerto y no, y el güey creo que se mueve, ¿no? Y entonces sí va a salir, ¿no? Así que... Spoiler alert. Ok. Entonces, según yo, viene la número dos, te necesitaré averiguarlo correctamente, pero bueno. El punto es, esta película, vean cómo fue todo el proceso que tuvo que haber pasado para poderse llevar a cabo. Que alguien creyera en el guionista, que alguien creyera más bien en el guión, en el plot de la película. O sea, alguien creyó que pudo... Puede ser interesante. ¿Cierto? Ajá, ajá, exactamente. Ok. Pero entonces, ¿aquí qué tiene que ver con Ghost Rider a nivelos? A ver. Sí, porque el primero, el primero que le escribió, este... ¿Dónde está el nombre? Ahí había, parece, dijiste el nombre. Tyler Rake, pero no es tan conocido como... Después se publicó como cómic con el título de la ciudad escrito por Andy Parks. Andy Parks, ajá. Ajá, y entonces después le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no, porque el cómic no sirvió, pero entonces necesitamos un guión. Esta parte de que, posteriormente, ese cómic que inspiró la película Extraction, no, es que realmente se la dieron nuevamente a escribir. A ver, sí, pero ahora la vamos a querer en cine. Pero él no sale como autor. Ah, ok, 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 ya. O sea, terminó sí escribiendo este guión. Sí. Pero él no tiene, no le dieron el crédito. No tiene créditos. Ellos hablan de que la inspiró, ¿no? Y entonces el guionista la inspiró, pero en realidad la volvió a escribir, el autor, este, Andy Parks, la volvió a escribir, hizo las modificaciones necesarias, y ya de ahí, de esa nueva escritura, tomaron base los guionistas para desarrollar Extraction, o misión de rescate. Pero en realidad ya no le dan crédito al autor, ya no. Dígate, entonces, y es ahí cuando ganan millones de dólares, y bueno, ya te pagaron los miles de dólares, y ya no puedes pedirles más, porque hasta ahí quedó. Y es estar consciente de esto, ¿no? O sea. Y tienes que asumir el riesgo de que eres un ghostwriter, y que sí lo vas a hacer, y ahí va. Y ahí va este, tu manito, ahí va este. Pues sí, ya decía yo que a este señor, al naranja, este, pues no le dan tres, cuatro dedos, ¿no? No le dan, no le dan, este, para esto de la escritura. Pues ahí te va, los honorarios de los escritores fantasmas independientes suelen ser mucho más altos que los abonados por las editoriales. ¿A qué se refiere esto? Es mejor, o sea, ganas más, si vas a ser un ghostwriter, que directamente a la persona que le vas a hacer el escrito, te pague a que seas un escritor de una editorial. Fíjate nada más, o sea, te saltas, ¿no? Te saltas el, el, ¿cómo se le dice? O sea, ya no estás, intermediario, te saltas al intermediario, y tú directamente haces las, los negociaciones con la persona que quieres que escriba, ¿no? Y entonces, todo depende del cliente y del mercado, señores, todo depende del cliente y del mercado. Tony Schwartz cobró más, Tony Schwartz es este que está aquí, ahí, este que está aquí, este de, que tiene ahí en New York Times, de atrás, ganó más de un millón y medio de dólares por contrato y regalías, luego de escribir el arte del trato con Donald Trump. O sea, este libro aparece como este, el autor Donald Trump, y yo creo que así muchos de los libros que sacó sobre negocios Donald Trump. Quiero decirles y confesarles que antes de que fuera presidente de los Estados Unidos, yo creía en Donald Trump como un empresario, o sea, de este cuate hay cosas buenas que aprender, y no dudo que haya cosas buenas que aprender, ya la regó completamente ahí como, este, como, ¿cómo se va? como, ay, como presidente de los Estados Unidos, perdón, es falta de azúcar porque no he comido, este, pero Tony Schwartz compró más de un millón y medio de dólares por hacer este libro. O sea, yo no tengo inconveniente, yo no coincido con Donald Trump, pero si Donald Trump tiene una historia que contar, y el señor no le dan los tres dedos de la frente para escribirla con calidad, y yo sí, no es mi forma de pensar, no porque yo escriba un libro de Donald Trump, es que yo comulgo con su filosofía, no, a mí me está diciendo, traduce esto que yo estoy diciendo con mi mismo idioma, pero con la calidad que tú manejas en tus escritos, y hagamos el libro, y tú vas a ser un escritor fantasma, yo por supuesto, mira, por un millón y medio de dólares por contrato y regalías, claro que sí, con mucho gusto, yo le ayudo al señor Trump. Ay manita, pues le ayudas al señor Trump, y si te dijera el que está ahorita en este, en el palacio. No, 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 pues es que. Tengo mi código de honor, y el inútil este garnachero que está ahorita, no, gracias, muchas gracias. Suscríbete al canal, y dale click a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!